Santa Sede, el Vaticano reafirma la inviolabilidad del secreto de confesión sin excepciones. La Santa Sede reafirmó la inviolabilidad del secreto de confesión mediante una nota de penitenciaría apostólica firmada por el penitenciario mayor, cardenal Mauro Piacenza, difundida este lunes 1 de julio, en la que se afirma que toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del secreto sacramental, constituiría una inaceptable ofensa a la libertad eclesial. Constituiría además una violación de la libertad religiosa, jurídicamente fundadora de otras libertades, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos, tanto penitentes como confesores. La penitenciaría apostólica recordó que la inviolabilidad del secreto de confesión proviene directamente del derecho divino revelado y enraizado en la naturaleza misma del sacramento, hasta el punto de no admitir excepción alguna en el ámbito eclesial, tampoco en el civil. Además, el secreto de confesión se remite a la esencia misma del cristianismo y de la Iglesia. Se subraya que en la confesión el sacerdote actúa en la misma persona de Cristo y que todo penitente que humildemente se dirige al sacerdote para confesar sus pecados, testimonia el gran misterio de la encarnación y la misma esencia sobrenatural de la Iglesia y del sacerdocio ministerial. Por tal razón, la defensa del secreto sacramental por parte del confesor, si fuese necesario hasta derramar la sangre, representa no solo un acto de lealtad hacia el penitente, sino mucho más, un necesario testimonio, un martirio directamente vinculada con la unidad y la universalidad salvífica de Cristo en la Iglesia, expresó el Cardenal. Al mismo tiempo, se señaló que la defensa del secreto sacramental y la santidad de la confesión no se podrán constituir nunca en alguna forma de connivencia con el mal, al contrario, representan el único antídoto verdadero contra el mal que amenaza al hombre y al mundo entero.